Vamos con Teams. Estoy utilizando Teams en la aplicación, pero también podemos utilizar Teams en la web, por medio del correo electrónico. Así que una vez ya yo estoy dentro de Teams, van a poder observar que podemos crear, como les dije, canales o grupos de reuniones en el cual se puede transmitir o que los estudiantes puedan participar por medio asincrónico o asincrónico de este canal. Por ahí se le pueden enviar notificaciones, se puede utilizar como si fuera un blog, se le pueden subir videos, hasta tareas, pueden compartir y trabajar documentos en Word, en PowerPoint, en Excel, de forma sincrónica. Así que pueden generar trabajos de forma sincrónica como de forma asincrónica. También es importante que a la hora de crear esa reunión, seleccionemos la sección de calendario. Y una vez yo estoy en calendario, van a poder ver las diferentes reuniones que tienen agendadas y los espacios disponibles para agendar su reunión o su actividad. Para ello, vamos a que sea en el día de hoy, voy a seleccionar aquí que sea a las 12 del día y me puedo parar aproximadamente en donde es la hora y el día y le doy un clic. Y me va a aparecer automáticamente la configuración de esa reunión sincrónica. Aquí le escribimos el tema y en esta sección, ¿se acuerdan cuando yo estaba mencionando que podíamos insertar los nombres de los participantes por medio de su correo electrónico? Lo hacemos aquí. Desventaja. En Zoom o en Meet, yo puedo copiar toda la lista y la suelto. Le digo copy-paste. En Tim no deja. Tenemos que ir uno a uno. Desventaja, pero... No deja. Los he intentado subir y no los lees. Bloqueado. Así que en algún momento dado, mejorará. Pero... Sí. Ahí sí lo puedes hacer. Si trabajas el grupo, entonces sí lo puedes trabajar. Ajá. Porque aquí te da la opción de opciones y ahí te va a aparecer lo que es el grupo. Entonces, vamos aquí a imaginar... Ernesto, pues nos van a ir apareciendo cada uno de esos correos electrónicos. Ok. Pues nada. Ustedes aquí pueden ir seleccionando a los participantes o si fuera el grupo, pues lo seleccionan en esa sección del grupo. Seleccionan el día, la fecha... Entonces, en esta sección aquí podemos trabajar. Si yo quiero que se repita y lo podemos customizar a lo que ustedes necesitan. Aquí ve el canal, que era lo que usted estaba mencionando. Si usted tiene aquí el canal, yo lo puedo seleccionar. Y también esta reunión se va a unir con ese grupo ya establecido. Quiere decir que el enlace va a aparecer. Le va a aparecer por correo electrónico, le va a aparecer por el calendario, pero también lo van a tener en el canal. Así que, por todos los lugares. Y si estamos en un curso, podemos poner ese enlace también en el curso, que diga enlace del curso o enlace de reunión. Y el estudiante pueda acceder por el mismo. Así que puede tener un sin número de formas de cómo acceder al enlace. Una vez ya tienen el enlace, le voy a decir aquí, aquí ustedes también pueden manejar la hora, si no lo tienen en San Juan. Opciones de respuestas, solicitarle a las personas si van a asistir o no van a asistir. Eso lo pueden trabajar aquí. Si no las quieren, lo pueden eliminar. Así que esas opciones están ahí. Una vez yo le digo enviar, va a aparecer aquí mi reunión. Ahora, en ella yo la puedo acceder directamente aquí. Le digo unirme. Puedo copiar el enlace y enviárselo a los participantes, pero también la puedo editar. En esta sección de editar, ustedes pueden cancelar la reunión, añadir a más personas. Importante que cada vez que ustedes editen esta reunión y le diga enviar, le va a aparecer la notificación a todo el mundo. Quizás yo quiero añadir a Liz, pues cuando yo añada a Liz nuevamente y le digo enviar a Ernesto nuevamente, le va a llegar un correo electrónico para la reunión. Eso pues no pasa en Zoom ni tampoco pasa en Meet. Aquí pueden trabajar lo que es la asistencia programada para que automáticamente, mientras están en la reunión, esa asistencia se genere automática. Y así ustedes saben quiénes participaron y quiénes no. Cierto, esa asistencia una vez ustedes terminen la reunión también va a aparecer en el chat. Todo lo que hagamos en Teams va a aparecer en el chat. Aquí también tenemos la opción de preguntas y respuestas en donde estamos haciendo quizás el webinar o el taller y las personas pueden en esta sección realizar sus preguntas y se trabajan lo que son las, se le contestan. Una vez ya estamos todo configurado, también van a poder observar aquí el enlace. No lo ven en esta sección, sino que se pueden parar y le va a aparecer ahí copiar el enlace. Porque el enlace está insertado en donde dice haga clic. Si lo copian tal y como está ahí y se lo envían a los participantes, también van a poder acceder al mismo porque el enlace está insertado en la palabra. Entonces, una vez ya yo tengo mi reunión realizada, voy a ir a unirme a la reunión. Cuando me uno a la reunión, le digo unirme, va a aparecer esta pantalla. Así que todavía no estoy dentro de la reunión, sino que me está dando la opción para yo poder configurar y verificar que mi pantalla funciona, que mi cámara funciona. Ahí puedo trabajar lo que son los filtros. Puedo seleccionar un desenfoque o si tengo algún otro tipo de filtro, lo puedo seleccionar antes de entrar a la reunión. También lo puede hacer dentro de la reunión. Una vez seleccionado, puedo verificar mi audio, si quiero entrar con mi audio o quiero entrar con el audio apagado. Mi recomendación es que cuando ustedes entren a una actividad, siempre entren con la cámara y el audio apagado. y entonces dentro de la reunión acceden a ellos. Una vez accedo, le digo unirme ahora. Y ya estoy en la reunión. Una vez en la reunión, vamos a poder observar que yo tengo aquí para participar por medio del chat con los participantes. Ven aquí que automáticamente va a aparecer que Néstor ha sido invitado. Todos los participantes, mientras van accediendo, también van aquí a aparecer a qué hora van accediendo. Luego, entonces, ventaja de aquí es que nos podemos comunicar por diferentes opciones. Si el mensaje es urgente, le puedo enviar por medio de un ícono diciéndole a la persona que esto es urgente o que es importante lo que estamos diciendo. También en el área del chat puedo añadir otro tipo de aplicaciones que necesiten en el proceso. La ventaja de Teams es que tenemos muchas aplicaciones. Es que se pueden ajustar a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, queremos felicitar a algún compañero, pues podemos utilizar esta aplicación de felicitar. si queremos un documento en Acrobat o hasta realizar lo que es una encuesta, lo podemos hacer por medio del chat. Pero de la encuesta voy ya mismo. Aquí en la sección de gente vamos a poder ver a los participantes y en los tres puntitos también pueden descargar la lista de asistencia. Pero tienen que ir aquí primero a los participantes y luego entonces los tres puntitos seleccionar descargar. Así que ahí le va a estar diciendo cuando descarguen la hoja de asistencia la hora en que la persona se conectó y la hora en que la persona se desconectó. Si la persona entró y se desconectó cinco veces, cinco veces va a aparecer. Así que también ustedes pueden tener aquí como una bitácora de lo que ha sucedido con los participantes en el curso o en la reunión. Tenemos aquí la sección de participar que es para cuando tenemos dudas y poder tener un orden de lo que estamos comunicando, nos estamos expresando. si cada uno de nosotros alzamos la mano, la misma computadora nos va a estar dando un orden. Un, dos, tres, cuatro, cinco y podemos identificar entonces, ya ni puede hablar después en esto, después cada uno de ustedes se le va a ir indicando. Luego que yo termine de hablar, la quito. Si no la quito, se va a quedar ahí, ¿ok? Podemos reaccionar aquí cuando algo nos gusta así que mientras la persona esté hablando o el profesor o hasta el estudiante o quizás el integrante de la reunión y es algo que nosotros decimos estoy de acuerdo en vez de yo prender el micrófono para decirle estoy de acuerdo y lo interrumpo pues entonces podemos utilizar un like, un me gusta y ya le estamos diciendo a todos los participantes que lo que está diciendo la persona me gusta, me encanta o termina una presentación y en vez de aplaudirlo le enviamos una manita aplaudiendo. Así que estas son interacciones de manera virtual que es prácticamente lo que hacemos presencial pero virtual. Entonces en los tres puntitos antes de venir aquí voy a trabajar lo que es grabar la reunión y también me trabaja lo que es transcribir la reunión. Importante si yo selecciono transcribir pues seleccionar el idioma que es en español porque si yo selecciono transcribir el programa está automáticamente en inglés. Así que la transcripción va a ser una cosa de otro mundo y no vamos a entender que era lo que yo quería hacer. Así que importante si selecciono transcribir primero que nada seleccionar que el idioma va a ser en español. Detalle importante cuando estamos trabajando con transcripciones o con captions tenemos que hablar un poquito más suave más lento por lo menos yo que acostumbro a hablar bien rapidito pues hay que hablar un poquito y pronunciar bien porque la plataforma nos va a escribir ahí unas cosas extrañas y si yo digo el chivo y no digo el chivo bien va a escribir otra cosa y entonces también vamos a perder entonces a nuestros participantes porque van a estar mirando más la transcripción que se va a ir generando que lo que estamos haciendo y no queremos perder la atención de las personas así que importante ese punto si selecciono grabar pues va a estar grabando y ahí va a empezar a trabajar lo que son las transcripciones y van a ver que yo no yo no cambié el idioma hola 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 déjame prender el audio siento hola y van a poder observar que yo no cambié el idioma ¿ven? eso puede pasar si no le cambiamos el idioma y el idioma lo cambiamos exactamente aquí donde dice a le cambiamos el idioma otras configuraciones también lo que son las notas de la reunión pues le va a permitir tomar notas mientras están en la reunión sin tener que salirse de la reunión si no queremos escribir en en el en la libreta así que también nos permite esa opción lo que son los subgrupos los podemos trabajar aquí donde dice salas otra opción que tenemos son las salas de grupo los subgrupos esto lo vamos a ver aquí y automáticamente la plataforma me va a estar diciendo cuántos grupos yo quiero y o el número de salas que yo quiero crear si yo tengo 10 participantes pues automáticamente yo digo quiero 5 salas pues automáticamente pues va a ser que cuando creo las 5 salas si le dejo la sección automático al azar va a añadir a los participantes en cada una de esas salas pero también puede ser manualmente quizás yo tengo un ejercicio donde yo quiero que ustedes dos trabajen juntas y que ustedes dos trabajen juntas pues aquí yo tendría que seleccionar a ustedes y asuntarlas en cada una de las salas creadas pero está bien si los quieres al azar ok si lo quieres manual ok cuando seleccionas manual y le dices crear sala me va a decir aquí asignar participantes y ahí va a aparecer los nombres de los participantes obviamente a mí no va a aparecer nada no tengo a nadie va a aparecer los que están en la conferencia porque la reunión es en vivo es sincrónico la diferencia es que están en su grupo pero todo es en vivo al igual cada uno de ustedes puede acceder a las salas donde dice sala una vez añadan los participantes ven ahora mismo está cerrada porque no tiene nadie una vez aquí en estos tres puntitos ustedes van a poder abrir la sala pero hasta que no tenga participantes yo no voy a poder abrir la sala y ustedes pueden ir accediendo a cada una de ellas solamente con un clic entran trabajan con los participantes y vuelven nuevamente salen y se van a la sala 2 salen y van a la sala 3 y una vez se termine solamente lo que le hacen es que cerrar sala y todo el mundo regresa a la reunión principal que no es que se van a ir a conectar nuevamente ok entonces aplicaciones aquí en la sección de aplicaciones hay un sinnúmero de herramientas que ustedes pueden utilizar por ejemplo la de encuestas que es la que les mencioné si la selecciono aquí en pool déjame un segundito una vez yo selecciono el pool de la encuesta me va a dar la opción de yo crear encuestas nuevas por ejemplo miren yo le digo crear una nueva encuesta y me va a permitir estas opciones me va a permitir crear una nube de palabras por ejemplo yo estoy trabajando con el tema X y quiero que me digan ventajas y desventajas pues puedo crear automáticamente una nube de palabras y el estudiante va a escribirme las ventajas y se va generando el contenido de manera interactiva y se puede discutir el contenido en el momento puedo hacer preguntas cuestionarios así que estas son las opciones que me permite dentro de la misma plataforma si lo creo van aquí van a poder observar que yo hago la pregunta si la puedes tener predeterminada la estoy escribiendo aquí ya yo tenía una predeterminada yo las puedo crear predeterminadas y si las quiero predeterminadas las selecciono y le digo insertarla ahora y los participantes van a poder activar la respuesta o contestarla automáticamente si se fijan sale aquí porque tengo dos preguntas y también sale en la sección del chat y contesto la respuesta una vez contesto van a ir apareciendo y generando el contenido la realidad es que pues no lo podemos ver en vivo porque no tengo nadie que la conteste pero también podemos establecer tiempo en un minuto todo el mundo deberá haber contestado esta pregunta y en ese minuto desaparece así que son cosas que podemos ir realizando dependiendo la actividad a realizar compartir pantalla aquí podemos compartir la pantalla importante si yo quiero transmitir audio ponemos un video dentro de la reunión pues prender aquí si yo no prendo aquí incluir sonido del equipo ahí es donde vamos a acceder a los problemas de profesor o compañero yo no escucho el video hay que activarlo eso es detalle importante que siempre que compartimos pantalla vamos tan y tan rápido que no miramos el botoncito de arriba y eso es para poder que las personas puedan escuchar el video o el audio que tenemos dentro de la presentación y aquí pues ustedes pueden compartir ahí mismo la pantalla en blanco la pizarra en blanco perdón o algún tipo de presentación o de documento que ustedes quieran proyectar en la reunión si lo quiero solamente la presentación pues lo único que se va a ver en la en la reunión va a ser esta presentación si yo me muevo quizás a una página de internet pues la persona no lo va a ver eso es importante que lo tengan en mente que a veces discutimos algo y después queremos abrir una página de internet y seguimos hablando y la persona no lo está viendo porque yo decidí que solamente se iba a ver la presentación si yo quiero que la persona pueda observar o todo lo que yo estoy haciendo en mi computador pues entonces tengo que acceder a la sección que dice pantalla y ahí me va a permitir que todo el mundo pueda ver lo que hay o lo que yo estoy realizando en la computadora pues entonces me salgo de Teams y van a poder observar que lo que yo le dije es real todas las reuniones todo lo que nosotros estemos realizando va a aparecer un chat y ven aquí como está hasta el pool que trabajamos se encuentra en el chat y la grabación automáticamente en el chat la transcripción en el chat el enlace aquí a los tres puntitos podemos obtener el enlace o lo copian pero la ventaja es que los estudiantes están dentro o los participantes de la reunión están dentro de este chat así que ya no tenemos que irnos a enviarle ellas pueden ir al chat y acceder a la reunión ellas pueden ir al chat todo el que participa y esté dentro de esta reunión ahora mismo Ernesto está parte de esta reunión si él entra él puede ver ese video porque él está dentro de esa reunión no pero para eso estamos exacto pero ellos están dentro de la reunión porque nosotros le enviamos el enlace a cada uno de ellos junto en la reunión ajá que usted lo escribió uno a uno ¿se acuerda? así que todo el mundo que tenga acceso a este chat va a poder trabajar con esa con ese video y con la transcripción también y si yo le hubiera dado asistencia la asistencia también iba a estar ahí y la asistencia baja en formato de en formato Excel que le hagan que se acuerda que se acuerda y la asistencia y la asistencia